Vamos a ver One time money Ok, normal Neutralicen el firewall en un punto de acceso Revelen la ubicación de la computadora Y actívenla manualmente para el hackeo Aquí están, coordenadas de dos puntos de acceso Cargadas en sus dispositivos Firewall rankeado Ubicación de la computadora visible A trabajar Nada, están guardadas Atrás Ay, güey Hace rato andaban racheras, eh A lo mejor Hace rato que estaba con ellas, estaban racheras Las lombas que ya están junto a nosotros Lomba chiquilda Ah, no mames, güey, pa' qué Cabrón Ay, abrí, ya me Ay, abrí, ya me Ay, abrí, ya me Ay, abrí, ya me A ver si te iba a ponerse cuatro Iba a echar doble tiro Esta madre Quítate hijo, casi te matan Así me hermano Qué difícil Enemigo eliminado Quedan tres Enemigo eliminado Quedan dos No lo mates No lo mates No te quieres divertir No dejes que nadie se divieta, güey Deja que los demás se divietan Si tú no te quieres ensuciar las manos, pues no las ensucies La computadora no va a aparecer frente a sus ojos por arte de... Una victoria impecable Pagos a cuentas encriptadas, iniciados Así habla el Nico El Víctor No, madre No, madre pinche ventana para que no te oigan allá afuera pues que escuchen los pinches nacos